Hola corazones espero que esté muy bien en el vídeo de hoy os voy a enseñar el secreto de las indias para hacer crecer el cabello en un mes rápido así que si quieres tener el cabello más largo sigue viendo se trata de cesa all a ver si se ve bien por aquí es un bote bastante grande este aceite contiene 18 hierbas y 5 aceites esenciales llevo usando este aceite dos meses y el cabello me creció unos 8 centímetros y pude cortar este mes unos 3 centímetros de puntas dañadas es por eso que quiero compartir este vídeo con ustedes como reto de crecimiento este aceite está indicado para todo tipo de cabello sobre todo para personas que tienen problemas de psoriasis y pérdida excesivamente del cabello se debe aplicar en el cabello seco o húmedo recomiendo echar una pequeña cantidad en un mini dosificador para que la aplicación sea mucho más fácil si vives en un país donde el clima es frío verás como el aceite se vuelve más sólido es porque lleva aceite de coco sólo hay que poner bajo agua caliente el desificador hasta que se ponga el líquido otra vez antes de empezar os enseño la fecha en la que el inicio y en un mes veremos el resultado cojo un mechón de cabello para medirlo el mechón mide unos 17 centímetros mira cómo se ha vuelto líquido con el agua caliente de nuevo lo aplicamos por todo el cuero cabelludo y daremos un masaje durante unos minutos lo dejaremos actuar mínimo 40 minutos en el cabello lo cubrimos con un gorro para darle calor al cuero cabelludo también puedes dejarlo actuar durante toda la noche mientras duermes cubriendo el cabello con un pañuelo para que la almohada no se vaya a ensuciar y lo lavas por la mañana como de costumbre para que los resultados se vean se debe realizar este método de dos a tres veces a la semana si quieres probar este aceite de crecimiento del cabello te dejo el link directo donde lo compré aquí abajo en los comentarios las sustancias más importantes que contiene este aceite son aceite de amla conocida también como grosella espinosa regenera el cabello fortalece los bulbos capilares ayudan a combatir la caspa y hacer el cabello mucho más grueso aceite de sésamo que ralentiza la aparición de canas aceite de germen de trigo es la fuente de vitamina E también conocida como la vitamina de la juventud evitando la descomposición del colágeno y la elastina aceite de coco que nutre y protege el cabello contra daños y aceite de brincaraj que acelera el crecimiento del cabello bueno corazones en un mes subiré un vídeo con los resultados así que si aún no te has suscrito suscríbete y activa la campanita en el botón rojo de aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo si te gustó este vídeo dale un like y comparte un gran beso y nos vemos en el siguiente vídeo bye